La incertidumbre no es más que una percepción, ¿vale? Una percepción subjetiva de la mente, fruto de conexiones neuronales del cerebro. Al igual que lo es también la seguridad, ¿vale? La seguridad, de hecho, no existe en la naturaleza. Simplemente es fruto de una serie de conjeturas del cerebro, de la mente, mejor dicho, que a través de las percepciones, ¿no? Y de cómo el cerebro procesa la información, nos transmite una sensación que puede ser de mayor seguridad en determinadas situaciones o de inseguridad, por tanto, incertidumbre en otras situaciones. Verás, cuando las cosas apenas cambian, cuando estamos en un entorno estable, sentimos una percepción de seguridad y de control. Y entonces, el cerebro, ¿qué es lo que hace? El cerebro se puede dedicar a buscar aspectos placenteros, ¿no? Aspectos agradables. De hecho, ¿por qué, precisamente, las vacaciones suelen ser tan agradables? Porque ahí estamos alejados de la fuente de estrés, nuestro cerebro también relaja la frecuencia de conexiones que tiene que realizar, no percibe amenazas y, por tanto, se puede dedicar, nos lleva a podernos dedicar a actividades agradables y placenteras. ¿Qué ocurre? Que todas esas actividades, como nos provocan placer, el cerebro, ¿qué quiere? Repetirlas, ¿verdad? Pues entonces queremos buscar la estabilidad de aquellos aspectos de nuestra vida que nos provocan bienestar. Si lo piensas, de hecho, las mayores épocas, las épocas de mayor esplendor y prosperidad de la humanidad, siempre han venido en momentos de paz, en momentos de bonanza, ¿no? El renacimiento, la ilustración, el romanticismo, ¿no? Fueron momentos en los que el ser humano, alejado de las guerras, alejado de carestías, alejado de problemas que pusieran en dificultad su propia existencia, podía dedicarse al cultivar el ocio y cultivar la belleza, por así decirlo. ¿Qué ocurre? Que todo esto nos gusta y al final lo que queremos es alargarlo en el tiempo lo máximo posible, ¿no? Sin embargo, la incertidumbre siempre está en la ecuación. Otra cosa que no seamos capaz de verla, precisamente, fruto de esa situación de bienestar que tenemos. El hecho de que el cerebro perciba seguridad, eso no significa que las cosas sean seguras en la realidad, simplemente es una percepción, es un autoengaño. Heráclito de Éfeso decía, panta rey, todo cambia, todo está en permanente cambio. Y eso es lo que está ocurriendo. Cuando las cosas suceden y cambian de una manera y de una, con una velocidad, que el cerebro puede procesar esos cambios con facilidad y puedes controlar también las consecuencias de esos cambios, puede preverlas, entonces, bueno, se sigue manteniendo en una sensación generalizada de bienestar y de seguridad. Pero cuando esos cambios inician a ser más rápidos y los resultados aleatorios y empiezan a ser también imprevisibles y las consecuencias de esos cambios también pueden suponer algún efecto sorpresa, entonces nuestro cerebro inicia a tener que trabajar más. Al no prever la situación, siente, transmite sensación de descontrol. Y esa sensación de descontrol, al final, nos lleva a darnos cuentas de que estamos en una situación de incertidumbre. Situación de incertidumbre que, sin embargo, siempre ha existido.